Tira lo que tira La gente juzga y me critica sin saber la verdad A nadie le importa, si estoy o no estoy mal He cometido muchos errores, que Dios me perdone Uno nunca sabe, ¿para qué trabajas? Hay que vivir la vida, hay que gozar la vida Nada llevaremos cuando nos vayamos Hay que vivir la vida, hay que gozar la vida Nada llevaremos cuando nos vayamos ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Qué rico! La gente juzga y me critica sin saber la verdad A nadie le importa, si estoy o no estoy mal He cometido muchos errores, que Dios me perdone Uno nunca sabe, ¿para quién trabajas? La gente juzga, critica y murmura Hay que vivir la vida, hay que gozar la vida Nada llevaremos cuando nos vayamos Hay que vivir la vida, hay que gozar la vida Nada llevaremos cuando nos vayamos ¡Amigos! Hay que gozar la vida Nada llevaremos cuando nos vayamos Hay que vivir la vida, hay que gozar la vida Nada llevaremos cuando nos vayamos Hay que vivir la vida, hay que gozar la vida Nada lembaremos cuando nos vayamos No, 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 no